Hola amiguitos, hoy vamos a leer frutas de verano. Está escrito por Hanson Newman. Si están listos, vamos a empezar. Miren todas las frutas, miren todos los colores. A Tim le gusta el púrpura, él come uvas. A Julie le gusta el amarillo, ella come una banana. A Neil le gusta el verde, él come un kiwi. A Nancy le gusta el rojo, ella come sandía. A Daniel le gusta el azul, él come arándanos azules. A Lucy le gusta el naranja, ella come naranjas. Vamos a mezclarlas. ¡Wow! Se ve genial. Nos gustan todos los colores, comemos todas las frutas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós!